Precursores culturales del siglo XX argentino Podgrossack Podgrossack nació en Toulouse en 1848. Fue políglota y referente intelectual con ideas positivistas en Argentina desde 1866 y falleció allí mismo en 1929. Fue un gran escritor, director de la Biblioteca Nacional, columnista, polemista y embajador cultural. Pero antes de seguir hablando de lo que hizo en su vida, comenzaremos por sus orígenes. Génesis No se saben los motivos exactos de la llegada de Grossack a la Argentina. Algunos de sus textos hablan de un arruido fortuito y otros señalan que desembarcó con una carta de recomendación de Adolf Félix Gatinernaut, profesor de la Facultad de Letras de Toulouse, pero que esa carta era para Medeo Jacques, quien había muerto cuando Grossack llegó a Buenos Aires. Ahora desviándonos de los motivos de su llegada, sí podemos decir que al arribar en el muerto argentino, Grossack tenía 18 años, desconocía el idioma y no tenía familiares o amigos en tierras argentinas. Comenzó cuidando ganados en San Antonio de Areco, pero en 1864 volvió a la capital porteña a instancias de su padre. Su formación Como Grossack se aventuró a recorrer el mundo siendo muy joven, la formación europea comprendía nada más el liceo completo en Toulouse, un breve paso por un colegio dominico de Sorese y asistencia de unos meses a los cursos preparatorios de la Escuela de Bellas Artes de Toulouse. A los 17 años, rindió los exámenes del curso de admisión para incorporarse a la Escuela Naval de Brest, pero no estudió allí. Ya siendo más grande, apenas terminó su estadía en Areco, obtuvo un puesto en el Colegio Modelo del Sud, en frente de la Biblioteca Pública. Luego fue profesor suplente en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Durante aquellos años, estableció amistades con varios hombres, como por ejemplo Bernardo Weiss, David Lewis, a quienes conoció en las reuniones de la librería de Paul Mortá, José Manuel Estrada y Pedro Goyena, entre otros. En 1870, Grossack redactó un ensayo en francés sobre el poeta romántico José Esproncet. Este llamó mucho la atención y fue publicado en la revista argentina en 1871, luego de que Pedro Goyena le insistiera en traducirlo. Nicolás Avellaneda, ministro de Instrucción Pública en el Gabinete de Sarmiento, comparó a Grossack con Saint-Beth y Mizzat. Luego de la publicación, Avellaneda recibió al joven francés y le propuso que antes de regresar a Francia, conociera Tucumán. Le cubrió todos sus gastos y le asignó dos páteras de inteligencia. Subida en Tucumán En mayo de 1871, Grossack llegó a Tucumán y fue recibido con entusiasmo por ser un enviado de Avellaneda. Desde ahí, comenzó a recibir ofertas de trabajo y se fue desenvolviendo en la provincia. En diciembre del mismo año de su llegada a Tucumán, el gobernador Federico Herrera le ofreció la dirección de un pequeño periódico llamado La Unión. En 1872 comenzó a escribir en el periódico La Razón y dos años más tarde asumió su dirección. A partir de sus escritos en el séptimo periódico, Grossack encabezó un movimiento de opinión denominado Avellanedaísmo periodístico. Dejó de ser profesor y fue nombrado director de enseñanza de la provincia y luego fue designado como inspector nacional de educación. Entre 1834 y 1878, debido a su movimiento, adquirió nuevos conocimientos y relaciones, como por ejemplo con Cornelia Beltrán, con quien se comprometió en 1876 y se casó en 1879. En 1838 fue nombrado director de la escuela normal de Tucumán y volvió a la vida sedentaria. En 1882, Grossack publicó su ensayo histórico sobre el Tucumán. Avellaneda lo elogió a él y a su trabajo, al igual que lo hizo el honorio bibliográfico. Pero, por otro lado, Adolfo Carranza defenestró el trabajo del francés señalando deslices fácticos y juicios cerrados, no considerando su texto como una enseñanza para la juventud y demás pueblos por ser extranjero. Desde ahí, su condición extranjera se convirtió en estigma de su carrera pública. Para concurrir al Congreso Pedagógico, Grossack volvió a Buenos Aires. En las sesiones, defendió el laicismo y presentó un diagnóstico sobre el estado de la enseñanza y un proyecto para modificar las estructuras educativas de la provincia, en el que, debido a su ideología positivista, planteaba que la religión debía separarse de la educación. Su discurso, publicado como folleto, fue considerado una pieza literaria de primera orden, que evidenció las grandes imperfecciones de la educación primaria. Todas las apariciones públicas y publicaciones que tuvo le permitieron acelerar la lenta salida de la penumbra provincial. Su visión del país Un Grossack más maduro recordaba los años de su estadía en Tucumán como años en que letrados y políticos le abrieron las puertas. Describió al país como un escenario de contrastes y oportunidades en el cual un inmigrante podía formar una fortuna desde abajo. Él creía que la inexistencia de jerarquías sociales marcadas en el Buenos Aires que conoció permitía una convivencia pacífica de los diversos tipos sociales. Aunque tenía una visión bastante positiva del país y de sus formas sociales, tenía un cierto desconcierto del mundo político. La sombra del medio poco claro y sospechoso utilizado en la política para conseguir algo. Opinaba que había prácticas y escenarios que le parecían corruptos. Su regreso a Francia En 1883, Grossack regresó a su patria de origen. Lo primero que hizo fue dirigirse a Toulouse, pero su visita por allí no fue de su gusto. Entonces, se dirigió a París con la intención de encontrar una posición en el ambiente intelectual. Grossack transmitió el cómo París y sus hombres no le ofrecieron el marco de referencias al que él aspiraba. Y también mostró nostalgia sobre Argentina, deseando volver al país en el que vivió por 17 años. Por lo que tiempo después regresó a las tierras argentinas. La biblioteca de Buenos Aires En 1884, Grossack volvió al país y estuvo a cargo de Sudamérica. Un periódico presentado con las comunicaciones de los temas de la vida. Grossack se educó en especial a temas literarios y educativos. Además, de haber publicado una novela con un toque autobiográfico llamado Frito de la vida. Se convirtió en un fuerte defensor del laicismo y del ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Eduardo Villa. Durante este periodo fue atacado en muchas ocasiones por el catolicismo. Justamente por defender fuertemente el laicismo y la importancia de la ausencia de la religión en todos los ámbitos de la sociedad. En 1885, Grossack fue nombrado director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires por Eduardo Villa. La designación confió el contente, ya que se asumía en otros campos francés de 1880. Y como los actos fue elegido, no tardaban en aparecer voces que manifestaron su escondento. Hasta se organizó una campaña contra el movimiento del conchés de España, Internacional y India. Y entre los tantos desconformes con el segundo grilde, se podían encontrar a Luis Toyuela, a Nola Inés y el niño que se nos ha ido. ¿Y por qué era mayormente el descontento? Los detractores opinaban que era una injusticia que un extranjero ocupara una posición clave en una institución nacional como era la Biblioteca de Buenos Aires. Pero, de todas formas, Grossack cumplió con su modo de ver y durante los años que el dijeron de la Biblioteca, de 1885 a 1929, tuvo medidas que ordenaron que comenzara a una institución. Desde que asumió el cargo, Grossack se reveló como un sagaz y desencantado observador de las dinámicas políticas y un analista incisivo de la cultura. Él evaluó las figuras intelectuales de décadas anteriores y contemporáneas. Y concluyó que la vida letrada se dibujaba como una extensa pampa cultural, incivilizada, poblada por gauchos de la inteligencia y literatos ocasionales. Desde la vista de él, la cultura nacional tenía una carencia de especialización, se alejaba de los modelos deseables de la civilización francesa y estaba asignada por la improvisación. Pero, como el director de la Biblioteca Nacional debía encargarse de ordenarla por ser un espacio clave para el desarrollo intelectual del país, Grossack pensó que entonces tal vez se podía modificar la realidad de la sociedad argentina. Y esa fue su idea y misión a la hora de llevar a cabo este trabajo. Por ende, Grossack se incorporó de lleno en un trabajo en el que podía dedicarse a labores intelectuales y se encargó de darle una alta visibilidad. Y su rol como director de la Biblioteca Nacional fue reconocido por la mayoría de sus sucesores, como por ejemplo Jorge Luis Borges. Se fue consolidando hasta terminar siendo un referente intelectual frente a sus pares, gracias a sus publicaciones como La Biblioteca y Los Anales de la Biblioteca. La revista La Biblioteca estuvo presente en la sociedad desde junio de 1896. Contaba con artículos sobre cuestiones científicas y culturales, y funcionó como un medio de consagración intelectual y un medio de prestigio. Pero esta finalmente terminó siendo clausurada en abril de 1898, porque el ministro de Justicia, Culto e Instrucción creía que se había accedido en sus intercambios con Roberto Piñero. Por otro lado, años después, dirigió Los Anales de la Biblioteca. En las páginas de esta publicación se podían leer documentos inéditos acerca del Río de la Plata, además del debate que entabló Groszak sobre el idioma de los argentinos, y donde también criticó el método histórico que estaban practicando los jóvenes historiadores de la nueva escuela histórica. Entonces, podemos decir que a través de la biblioteca, Groszak funcionó como un articulador cultural, el cual hizo circular novedades europeas, latinoamericanas y nacionales, manteniendo un rol ejemplificador. Y, por otra parte, podemos decir que Los Anales de la Biblioteca sirvió como un buen medio de difusión del patrimonio histórico, en gran parte por haber sido el medio de divulgación de los documentos inéditos sobre la historia rioplatense conservados en la Biblioteca Nacional. Groszak, desde su puesto en la biblioteca, pudo ordenar materiales, difundir conocimientos, abrir debates en los que él mismo participaba y promocionar actividades culturales. Y se definió como un gran polemista, gracias a los debates que sostenía con varias personas importantes de la cultura argentina. Las dos patrias Los letrados solían tener un tono autobiográfico de sus escritos, pero se puede ver en Groszak algunos ranjos singulares por las peculiaridades de su biografía en sus relatos históricos en ficción. Un europeo que instaló en tierras argentinas y él vino como referente intelectual. En sus obras históricas, centró su atención en la etapa de la llegada de los españoles a tierras americanas. Y sus estudios se basaron en la conquista, la colonización y la organización de la vida de Irrena. Groszak estudió procesos y sucesos nacionales, pero la misión identitaria no era su mayor prioridad ni le preocupaba demasiado. Y él mismo se encargó de señalarlo. Toda la historia sudamericana, fundada en versiones personales que no pasaron por el tabis de la crítica, se convierte, Marx y Marx, en una mitología sin grandeza ni elegancia. A la hora de llevar a cabo sus escritos, Groszak tenía simpatía por los intelectuales románticos. No mostraba interés por las personalidades destacadas en el mundo político militar. Por ende, a la hora de elegir un individuo, él seleccionó a aquellos que tenían vidas pintorescas y controvertidas que le permitieran unir facetas científicas y artísticas en la práctica histórica. En la ficción, Groszak tendía a retratar a sus personajes con rasgos y experiencias similares a su propia vida. Los aventureros que se hacen a sí mismos y desletrados eran los personajes que más le atraían al momento de escribir. Además, él en sus textos retrataba a los inmigrantes como elementos productivos y civilizadores para la Argentina. Los consideraba figuras de progreso social. Su extranjería fue una característica que lo distinguió y que lo permitió circular como un pionero en la pampa cultural argentina. Fue considerado un labrador que espació la nueva simiente en las almas de un páramo deseosa de esclarecerse. El viaje intelectual Hacia fines del siglo XIX, Groszak viajó por toda América y Europa. Las experiencias que consideró más enriquecedoras fueron las de visitar Chile, México y los Estados Unidos. En Chile observó lo que denominó como aristocracia utilitaria, la cual era capaz de conducir los destinos del país, combinando todos aquellos factores que garantizaban la conservación del orden. El voto restricto, la ilustración, la autoridad moral, la concentración del grupo gobernante en la capital mediterránea y la ausencia casi completa de clase media. Todos estos elementos lo llegaron a la conclusión de que no era necesario que todas las naciones americanas aspiraran a convertirse en repúblicas o en democracias atendidas. En su paso por México, presenció al régimen dictatorial de Porfirio Díaz y conceptualizó a las dictaduras como atrasantes y bárbaras, portadoras de la decadencia. Frente a la realidad mexicana, reivindicó los valores de libertad de la doctrina francesa. Por otro lado, la configuración social de los Estados Unidos, a la cual se refirió con repulsión, no era más de una sociedad en la que faltaban los valores aristocráticos. Además de que había una gran aversión hacia la población negra. Allí no existía una minibuelistrada, sino una bajuridad tirana y un diócrucho. Pero SAC se planteó el reto de encontrar una solución, codiándose con aspiraciones aristocráticas. Pero no encontró un grupo social apto que tenga las características para cumplir con los valores políticos necesarios que llevarían al país a formar parte de las naciones ilustradas. Con el paso del tiempo, su postura aristocrática la profundizó. Aseguraba que el progreso material no era lo único que importaba, sino el progreso general, que incluía también al progreso moral. Y que la conformación un grupo dirigente, adecuado, era lo que conduciría a la Argentina por el camino de ese tal progreso. Pero perdió todo tipo de esperanza en el porvenir en el año 1912, comunicando sus críticas a Broke Sáenzberg, en su programa que contaba con libertad electoral. Desde su punto de vista, esto solo traería consecuencias nefastas. El relato de un anciano. En el periódico Martín Fierro, se realizó una encuesta para medir el legado positivo o negativo de Grosac. Los resultados fueron ambiguos, ya que algunas posturas remarcaron el ocaso de su figura y otras destacaron el valor ejemplar de sus obras. En 1924, Raúl Orgaz, delegado de la Facultad de Derecho en el Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, solicitó que se le otorgara el título de doctor honoris causa, pero no se le fue concebido con el argumento de que el francés había obstruido el desarrollo de la historiografía argentina. Grosac tenía poca interacción y reciprocidad con las generaciones más jóvenes. Sus juicios sobre estas las ponían como figuras destacadas de la cultura argentina, pero en un tono desalentador. Las valoraciones ambiguas aumentaron después de su muerte a fines de 1929. Pese a reconocer y destacar sus méritos y obras, también se enfatizó en destacar su nacionalidad y personalidad con tintes críticos. Lamentablemente, no tuvo mucha repercusión en los espacios escolares, pero podría decirse que se salva de este último aspecto su texto más reeditado, Las Islas Malvinas, por ser material identitario y potencialmente utilizable en un ámbito escolar. Grosac se diferenciaba a otros intelectuales argentinos porque no manifestaba inquietudes frente a los procesos de mezcla social y sus efectos en Argentina. Además, él también se dedicó exclusivamente a las tareas intelectuales y se mantuvo alejado del mundo político. Hoy podríamos definirlo como un modernizador cultural, un referente intelectual, un gran representante de la cultura francesa en Argentina.